Mi gente bonita que sigue nuestro canal de YouTube Margarito Music Ando acá en el área, acá en Los Ángeles Pero quiero ver como viajan los grupos, como se mueven Y me encuentro pues con un grupo que la anda rompiendo en grande Que estrenaron un dueto con el grupo Firme Mis amigos de Edición Especial ¿Qué onda ese amigazo? ¿Cómo le va? ¿Cómo están Margarito? ¿Todo bien por aquí? Eso Gusto verlo por acá No, para mí es un honor Vamos a subirnos a la Vance, ¿no? Vámonos Vamos a ver, amigazo ¿Listo? Todo bien como de Margarito Hay que darle, vámonos Eso, eso Eso Aquí andamos Saludos, amigazo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Y como dice la canción, si es posible No he podido comenzar otra historia Pues en mi cabeza estás a todas horas Quisiera abrazar te y volver a pedirte Que me des un beso antes de dormirte Saluditos Vamos, vámonos a la Vance Para ver como viajan nuestros amigos de Edición Especial Que la están haciendo en grande y pura Alianza Records Recuerden que si no hay Alianza Hay guerra Vámonos Para toda la gente que piensa que es fácil las giras No es fácil Miren como tienen que comer los músicos No creen que llegan al restaurante A veces no hay tiempo A veces que van retrasados Tienen que comer en la Vance Tienen que comer en el camino Porque no se puede avanzar si el estómago no va lleno Así sufren nuestros amigos de Edición Especial Bueno pues Lo que sufren los músicos Vamos a investigar que show con ellos Vamos a subirnos aquí a la Vance Muchachos ¿Cómo les va? Aprovecho 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 Y las 5 Han estado Bien llenas Macizos La neta ¿Qué dice la gente? ¿Corea las canciones? ¿En los eventos? Ya nos habían mandado muchos mensajes De que ¿Cuándo veníamos para acá? ¿Cuándo se echen la vuelta? ¿Para estos lados? Entonces pues ya Este 23 de julio Que cabe pasar Ahí fue la primera presentación En el Halos Y fue un soldado Entonces Estuvo bien machín La neta ¿Esperaban tener tanto éxito acá En Estados Unidos Así como lo tienen allá en México? Pues sí Sí eran muchos mensajes Los que nos mandaban La neta O sea Es una nueva etapa Para nosotros Pero de todas maneras O sea La respuesta que tuvimos Acá con el público Fue otro nivel La neta Bien agradecidos ¿Ya conocían Estados Unidos? ¿Ustedes? ¿Usted también? ¿Ya había venido? A mí no me había tocado venir ¿Y usted? No me había tocado venir la verdad Yo había venido Hace muchos años Gracias ¿Se les había olvidado Cómo era? Sí, cómo era Cómo era el inglés Eso ¿Y usted? ¿Ya había venido? Yo De hecho yo soy nacido en Seattle Seattle, Washington Pero Soy más de Culiacán Eso es todo ¿Y usted también ¿Ya conocía por acá? No, yo no Es la primera vez que vengo La neta ¿Y qué fue lo que La comida Las hermosas hamburguesas ¿Qué es lo que Querían comer de acá De Estados Unidos? Sí, atacamos primero A la famosa Sin and out La neta Esas no pueden fallar Sí, ya después de la cuarta vez Ya, 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 ya Y Taco Bell Y Taco Bell Y Taco Bell Órale Que es de Miranda Ahí para que lo escuche El nuevo edición especial Y también se viene el Pocho 43 Que sale este 13 de agosto Si Dios quiere Bueno, pues Están de estreno Entonces ¿Cómo se da ese dueto Con el grupo firme? Cuéntenos Pues primero fuimos Y le tocamos a mi compa Edwin Ahí en Mazatlán Le tocamos un evento De los players de grupo firme Y ahí surgió la amistad De hecho Su abuela es de donde mismo Donde somos nosotros La colonia de Mazatlán De Culiacán Entonces Pues ahí se salió Salió varia plática chila La neta Nos hicimos bien amigos Y ahí surgió los duetos De hecho Lo hizo con varios De Culiacán Con los players de marca registrada La ventaja Grupo Recluta Los nuevos ilegales Harían Chaparro Fuimos varios Los que hicimos Los duetos Ese mismo día Ah, pues que chulada Y luego como dicen Que ya no van a hacer duetos Ustedes fueron afortunados Nos tocó Nos tocó Ser de los que sí Sí se pudo hacer El dueto Ahí con los players De grupo firme Bueno, ¿cuáles son los planes Del grupo de edición especial Que viene Para todos los fans Todos los seguidores? Vienen Todas esas canciones Que es la de Todos los videos en vivo Que sacamos en YouTube Vienen en versión estudio Vienen varios covers También nuevos Que pues no les queremos decir Porque después capaz Nos ganan en el jalón Como dice el otro Ah, ok, ok, ok Pero entonces Vienen varios covers Que hemos hecho Pues así Ha identificado edición especial Porque hemos agarrado Varias canciones Del género pop Y lo hemos convertido Al género de nosotros Al norteño Pues entonces En este disco nuevo También vienen Vienen varias canciones De esas Para que lo esperen La raza Y para toda la gente Que piensa Que es fácil Ser músico ¿Qué es lo que Con lo que más Batallan los grupos Acá en Estados Unidos? Pues es Que es algo Que te gusta hacer Pues la neta Uno no se puede Quejar de esto Porque es lo que le gusta ¿Me entiendes? No hay pedos Y ahorita apenas Venimos comiendo Porque hay varias entrevistas Entonces Comemos cuando se puede No cuando queremos Pero no pasa nada Es parte de él La neta Y ya cuando uno Se sube al escenario Y mira todo el público Cantando con uno Es cuando no tiene precio La neta Todo el sacrificio que hace Esa es la recompensa De que a veces viajan 10, 12 horas 15 horas Para llegar a los eventos A veces que no hay tiempo Para comer Sí, sí Sí se sufre En ese sentido Pero la recompensa Viene cuando El público Canta tus canciones Pagan su boleto Se mueven 2, 3 horas Para irte a ver Sí, todo eso Ya cuando corean Las canciones Y cuando miras Que se llenó Que ya sea un estadio Sea un nightclub Sea lo que sea Pero que la gente Está yendo a verte Pues es algo Que te motiva Hasta uno mismo En el escenario Se pone a bailar Y todo el rollo Porque te contagias Del ambiente Pues entonces Es algo muy bonito Que no tiene precio Por algo lo hacemos Todo esto Pues andamos Para arriba y para abajo Para que la gente Nos conozca Y pues Tiene su recompensa A la hora de estar En el escenario Así que pues Muchas felicidades Pues a todos los muchachos Del grupo Edición especial Un mensaje para el público Pues que nos sigan apoyando Y que esperen Lo más nuevecito Que se viene Próximamente Sí, gracias a la gente Que se da cita Entre mujeres Entre mujeres Y ese es el fin Y ese es el fin Que vayan Que vayan y se ambienten Que pisteen Que se la pasen a gusto Para que se pelea la raza Pues o sea Bueno es que hay veces Que también Se viene uno que otro Que destapa una botellona Y moja Enseguido Cosas así Pero suele pasar Pues es en el baile En el baile de todo La neta Bueno pues aquí andamos En la Vence Así es como viajan Nuestros amigos del grupo Edición especial Saluditos Compa Margarito Ánimo Saludos Y aquí vemos Que es lo que están comiendo Aquí nuestros amigos Que les parece la comida De Estados Unidos Amigo Arturín Está bien buena Benny Hibachi Pasada de Lanzaple Estamos comiendo Apenita Porque estamos haciendo Entrevistas y todo Entonces no hay chance Lo que sufren Porque a veces hay con qué Pero no hay dónde también Así es así es Entonces Rapidito estamos peicando Y a seguirle dándole entrevistas Si sufren los músicos Si sufren Listo Saludos especialmente Para nuestra amiga Evelyn Que toca el acordeón Bien machín Saludos de parte de su amigo Arturo Villa Grupo edición especial Saludazos Saludos para mi compa Alfredo Villaverde De parte de sus amigos De edición especial Saluditos Saludos Saludazos para nuestros amigos De Curvas Janet Y Cayos MZT De parte de sus amigos De edición especial Saluditos para nuestros amigos 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 Saluditos para nuestros amigos